Número 26,588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Así es, Gerencia para Todos aplica la gerencia en tu vida productiva en todos los aspectos Hoy en nuestra sección Global Total vamos a analizar información internacional que también es importante que la manejemos Por eso está con nosotros Alejandro Nieves aquí en Global Total Recuerden, en Global Total tratamos los temas de poder, liderazgo y diplomacia Bienvenido Alejandro Gracias Rafael Hoy estaremos nos refiriendo a las elecciones en Francia Que son muy importantes para el destino de la Comunidad Económica Europea ¿Por qué? Principalmente porque quien lleva la ventaja en la encuesta es Marine Le Pen del Frente Nacional Y ella está proponiendo salirse de la Comunidad Económica Europea con lo que se denomina Féxil Ahora, ¿hay acuerdo nacional en Francia para una separación de ese tipo? Yo creo que sí, porque justamente de alguna manera el triunfo de Donald Trump ha galvanizado esta ventaja de Marine Le Pen Por otro lado, el partido de derecha de los republicanos que comenzó la carrera presidencial con una leve ventaja Se desplomó por escándalos de nepotismo del candidato François Fillon Que es acusado de que contrató a su esposa y a su hijo durante el tiempo que sirvió como diputado de la Asamblea Nacional Ahora, volvamos a lo básico, ¿por qué siendo Francia uno de los promotores de la, primero la Comunidad Económica Europea Y luego de la Unión Europea, ¿por qué existe esa tendencia tan marcadora a pensar en separarse de la Unión? Bueno, es justamente una población de alguna manera...